Desde que estoy muy pequeño, más o menos desde los 10 años, me gusta mucho leer pero hubo un tiempo en que me alejé de la lectura por razones muy tristes y una de las más importantes fue que no tenía con quién compartir los libros que leía las historias que me emocionaban Nunca supe de grupos de lectura y cuando llegué a la universidad a estudiar traducción y literatura sentía que en esas conversaciones sobre libros había un poco de formalidad y un acartonamiento académico que como que no permitía compartir de manera como espontánea y divertida la pasión por los libros y así fui alejándome poco a poco de los libros y la literatura hasta llegar a estudiar ingeniería administrativa pero un día en la biblioteca, en la universidad, estudiando para un examen de cálculo me paré ahí a ojear libros mientras descansaba agarré uno y mientras lo leía pensaba, esto es lo mío leer es lo mío y si no encuentro con quién leer a mi alrededor pues voy a crear un espacio para encontrar lectores en todo el mundo y creé este canal de YouTube y posteriormente mis grupos de lectura donde he compartido con cientos de lectores alrededor del mundo y eso nos ha llevado a leer más libros, a entenderlos mejor y a divertirnos muchísimo por eso, porque yo vivo súper feliz leyendo en comunidad en este video te voy a contar cuáles son mis grupos de lectura cómo puedes inscribirte y cómo te van a ayudar a leer más y mejor Hey que ama lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy vamos a hablar de lo maravilloso que es leer en compañía aunque yo por mucho tiempo no encontré un espacio así lo cierto es que esto de leer en comunidad se remonta hasta el siglo V e incluso antes en la antigua Grecia pero los clubes de lectura como los conocemos hoy en día se empezaron a popularizar durante el Renacimiento en Italia después en los salones de la nobleza francesa, los cafés de Londres y París durante los siglos XVIII, XIX y XX y la enorme tradición de clubes de lectura en los Estados Unidos y hoy en día las nuevas tecnologías nos han permitido reunirnos con personas de todo el mundo y llevar la lectura a otro nivel todo esto ha dado pie a diferentes formas de compartir la pasión por los libros y crear clubes de lecturas o una pequeña variación de estos que se llaman las lecturas conjuntas pero ¿cuál es realmente la diferencia entre estos dos? ¿qué es un club de lectura y qué es una lectura conjunta? pues empecemos diciendo que básicamente son lo mismo es decir, grupos de lectores que se juntan a hablar de un libro que eligieron leer al mismo tiempo pero entonces Luismi, ¿por qué tienen nombres diferentes? pues porque funcionan de manera diferente por eso para entender exactamente qué son estos dos grupos de lectura en qué se diferencian y cómo pueden hacerte leer mejor voy a hablar específicamente de mis casos en cinco criterios diferentes periodicidad o cada cuánto nos reunimos canales, es decir, los medios que usamos para comunicarnos direccionalidad o la forma en que se da el debate acompañamiento, es decir, qué tan involucrado está el moderador y qué ayudas da para entender más la lectura y precio, es decir, cuánto vale la inscripción porque sí, hay algunos pagos y hay razones para ello empecemos con el club de lectura estante que fue fundado en agosto de 2020 es decir, es un hijo de la pandemia que ya cumple tres años y 50 ediciones en estas han participado más de 500 lectores desde alrededor de 25 países del mundo hemos leído libros geniales, otros no tanto desde novelas clásicas y contemporáneas hasta cuentos y ensayos que nos han hecho discutir por horas también hemos tenido de invitados a algunos escritores, traductores y expertos como Héctor Haddad Faciolince, Fernanda Melchor, Rodrigo Blanco, Piaz Bonet, Nicole Damond-Vila Alegría, Irene Vallejo, entre otros esto de los invitados no siempre es posible pues porque a veces los suscriptores están muertos o son demasiado famosos o hablan otras lenguas o simplemente no quieren venir al club y eso está bien porque lo más importante es la discusión entre nosotros aunque tener invitados puede ser muy interesante en el club tenemos cada mes dos lecturas diferentes una dirigida por mí y otra por Viole una lectora mexicana que hace parte del equipo del CLE y que dirige un club donde sobre todo lee autoras ¿y cómo funcionan los CLE? bueno, recuerdan esos cinco criterios que les mencioné hablemos de cada uno empezando por la periodicidad como les dije antes hay dos CLE cada mes que suelen durar entre tres y cinco semanas dependiendo de la longitud del libro pues lo dividimos en metas semanales que son de aproximadamente 100 páginas de lectura por semana a veces más, a veces menos y nos reunimos a discutir la meta cada semana así por ejemplo con 100 años de soledad lo leímos en cuatro semanas con metas de 115 páginas para hablar del libro tenemos diferentes canales de comunicación y uno de ellos es el grupo de Telegram un chat donde vivimos la emoción de la lectura día a día y nos compartimos material interesante e importante para complementar la lectura desde memes, videos, artículos y lo que sea que nos ayude a comprender más el libro pero el verdadero momento de discusión son las llamadas de Google Meet que duran aproximadamente una hora y media donde hablamos exclusivamente del libro con preguntas que yo preparo sobre la estructura, temas y emociones que nos hace sentir el libro esto suena muy acartonado pero en realidad son conversaciones muy divertidas en confianza porque es precisamente lo que yo buscaba cuando no lo tenía conversaciones profundas sobre el libro pero también divertidas un poco como lo hago yo aquí o como intento hacerlo aquí en el canal y ahí llegamos a esto de la direccionalidad que es un poco como sea la conversación que en el caso del CLE es multidireccional es decir, aunque yo modero el club y tengo pues ciertas funciones de moderación en realidad soy uno más del club y todos por igual tenemos la oportunidad de compartir y de opinar todo lo que hemos pensado y sentido con el libro entonces el club de lectura no es ni un taller ni una clase magistral sino un espacio donde todos compartimos nuestra experiencia lectora ahora bien, hay un acompañamiento cercano de los moderadores que incluye pues dirigir la conversación pero también resolver dudas y crear una serie de espacios y ayudas para que todos podamos entender y avanzar juntos en el libro ¿y cuáles son esas ayudas? por ejemplo, las sesiones de lectura que es cuando nos reunimos a leer el libro juntos con musiquita ambiental y avanzar en la lectura tenemos el cine CLE donde vemos las películas de los libros que tienen adaptación y compartimos las historias CLE que es un material gráfico muy conciso muy bonito e ilustrativo donde compartimos y exploramos diferentes temas importantes para comprender la obra por cierto, si quieren una muestra de estas historias CLE pueden descargar lo que llamamos las memorias CLE que es como un recuento de los CLE que hemos tenido en el pasado y que ustedes pueden comprar o incluso adquirir algunas gratis en la tienda del estante les voy a dejar el enlace en la descripción todas estas ayudas obviamente lo que hacen es motivarlo a uno a la lectura para que no abandone el libro disfrute más el libro lo comprenda más con las opiniones del resto realmente es algo muy bonito como ven realmente el CLE tiene mucho trabajo detrás nos requiere mucho tiempo y además necesitamos algunas herramientas para hacer lo posible por ejemplo para poner las grabaciones en la nube para tener las videollamadas para crear el material gráfico para montar una tienda virtual donde puedan comprar fácil y rápido sus inscripciones al CLE donde además puedan pagar con cualquier medio de pago disponible internacionalmente y todo eso pues obviamente nos cuesta y por ello el CLE tiene un precio el costo varía dependiendo del moderador y también de la longitud del libro que tanto tiempo nos demoremos en leerlo pero por lo general mis clubes valen 17 dólares y los que modera viole 13 dólares pero tres años en esto de los clubes de lectura y casi siete creando contenido en internet me ha mostrado que hay gente que simplemente no quiere o no puede estar en un club de lectura así y las razones son muchas y muy válidas por ejemplo no tienen tiempo o simplemente no pueden o no quieren pagar por un club de lectura y está bien, es respetable pero por eso, porque me encanta leer con ustedes crear espacios donde podamos compartir la lectura decidí crear las lecturas conjuntas del estante las lecturas conjuntas del estante LCDE son mi grupo de lectura donde cada mes nos reunimos a hablar sobre un libro por aquí en un en vivo en YouTube entonces como vieron hay varias diferencias con respecto al CLE la periodicidad es solamente una vez al mes el canal de comunicación es un en vivo por YouTube el acompañamiento son unos correos uno o dos en el mes que envío como para recordar algunas fechas y quizás dar por ahí algún dato sobre la lectura la direccionalidad es sobre todo unidireccional porque en el en vivo solo puedo hablar yo pero pues también ahí por el chat yo les hago preguntas y ustedes comentan nos divertimos muchísimo en realidad en estos espacios y es totalmente gratis ustedes igual pueden hacer donaciones en los en vivo por medio de super chat o los stickers y también ahora pueden hacerse miembros del canal y si se unen pueden acceder a contenido exclusivo y en general es una forma de apoyar y agradecer si ustedes se han divertido o han aprendido con este contenido del estante literario la verdad que ese apoyo es muy importante es muy lindo también muchas gracias a los miembros del canal y a los que decidan unirse en el futuro pero bueno Luismi como me puedo inscribir a estos grupos de lectura al CLE y a las lecturas conjuntas es súper fácil como les dije tenemos una tienda virtual donde pueden inscribirse al CLE ahí ven todas las lecturas disponibles simplemente eligen su favorita agregan el carrito pagan y listo fácil, rápido e incluso pueden obtener descuentos si se unen a varios CLE con las membresías y también pueden acumular puntos que se les convertirá en grandes descuentos en la descripción les voy a dejar el enlace a la tienda y al blog del club donde pueden encontrar más información sobre el CLE todos bienvenidos en todas partes del mundo porque es un club internacional y para inscribirse a las lecturas conjuntas que es completamente gratis también les voy a dejar el enlace ahí en la descripción que es una página de aterrizaje donde pueden ver cuáles libros leeremos dejan su correo totalmente gratis y les empieza a llegar la información cada mes es que en serio ojalá se motiven a inscribirse a alguno de los clubes de lectura míos o de cualquier otro creador y verán cómo leer en comunidad va a cambiar radicalmente su forma de leer o al menos cambió la mía y eso es lo que les cuento en este video por acá yo es algo que agradezco muchísimo que tengo en mi vida agradezco mucho a todos los lectores que se han inscrito porque así apoyan este canal y realmente llenaron ese vacío que yo tenía en mi adolescencia nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao